It's time for, time for two, it's time for, time for two, it's time for, time for two, it's time for two. Estamos con Luis de Miguel Ortega. Hola Luis, ¿qué tal? Hola. Para hablar de los derechos de las personas que sufren un diagnóstico psiquiátrico. Bueno, Luis es abogado, abogado especializado en derecho sanitario, pero también tiene otros antecedentes que le están ayudando bastante a entender a este tipo de afectados. Es enfermero y ha trabajado en una institución psiquiátrica durante un par de años, creo. Y también ha trabajado como psicoterapeuta durante tres años, por lo tanto tienes experiencia tanto en cuidar a enfermos y en ayudar a, bueno, o en entender a los problemas psicológicos y emocionales de las personas, lo cual supongo que como abogado te da un bagaje especial. Pues sí, permite abordar un caso con bastante más rapidez y entender un poco cuál es la problemática a la que se enfrentan los pacientes y muchas veces los engaños que los psiquiatras y los profesionales de la salud mental usan para abusar de los pacientes. La pregunta es, ¿por qué un enfermero o un psicoterapeuta de repente decide estudiar la carrera de abogacía, de derecho, ya de bastante adulto, creo, y dejar todo su mundo profesional aparcado y dedicarse, como estás haciendo ahora, a ayudar a este tipo de afectados? Bueno, son muchas cosas, no es una decisión repentina, no me imagino que es fácil de entender, pero como enfermero se ven muchas cosas en el ambiente sanitario que uno no puede compartir, ¿no? Y de alguna manera uno termina... Perdón, ¿que no puedes compartir? ¿Por seguridad profesional te refieres? No, que no puedes compartir la forma de proceder en el trabajo, ¿no? Cosas que no puedes asumir, no quiero trabajar así, esto no lo tolero, esto no me parece justo... O sea, no te gustaba. Claro, hay cosas que no se pueden, o que a algunas personas no podemos aceptar, y de hecho en enfermería hay muchas, muchas bajas en el trabajo porque no podemos aceptar algunas dinámicas de trabajo. A eso se une que luego, pues después de estudiar en enfermería hice un posgrado y un máster en psicoterapia y me encontraba con muchos casos de pacientes psiquiátricos en los que yo veía que de alguna manera se les estaba engañando, se estaba abusando de ellos. Pero cada vez que yo entraba en conflicto con algún psiquiatra, terminaba teniendo miedo del psiquiatra porque él estaba en una posición de poder bastante más... mejor situado que yo. Eso me hizo también abandonar un poco la psicoterapia. Y luego en el hospital, trabajando en unidad psiquiátrica, pues veía que realmente el abuso que yo intuía que había con los pacientes psiquiátricos, pues era real, y lo veías todos los días. Llegó un momento en que tuve que abandonar el trabajo y dejarlo porque no lo podía soportar. Luego, por otra parte, pues bueno, cuando uno tiene familia, pues se va encontrando con que a veces el afectado del abuso es un propio familiar. Y en mi caso, pues yo he visto que, por ejemplo, a mi hijo, pues se le pretendió diagnosticar de un trastorno de hiperactividad y déficit de atención, y era un diagnóstico que no podíamos compartir en casa porque era una persona bastante válida, bastante sensata, bastante coherente, era ágil, y lo único que tenía era comportamientos de niño. Entonces llega un momento en que uno dice, bueno, pues es el momento ideal para tomar la decisión de abandonar el trabajo y dedicarse a la justicia o a las ciencias jurídicas para por lo menos poder defender a la propia familia. Y bueno, uno va enlazando y enlazando y al final termina metiéndose a defender, pues no solo a la familia, sino también a más personas. Vamos a dar unos cuantos datos sobre este tema. En España hay, ahora mismo se calcula, unos 400.000 casos de enfermos mentales crónicos. O sea, no estamos hablando de los puntuales, sino de los que son crónicos. Gente que está en tratamiento continuo. Continuo. Y de los cuales 75.000 personas son adultos tutelados y 40.000 son menores a cargo de instituciones. A mí me gustaría que empezaras explicando un poco qué significa esto, porque yo la primera vez que lo leí no entendí muy bien qué significaba. ¿Qué es un adulto tutelado? Bueno, todos nacemos con un derecho a la personalidad y con una capacidad de obrar. Cuando somos pequeños tenemos unas limitaciones, no podemos comprar una casa con 10 años o con 8 años, y de alguna manera los padres nos tutelan, son nuestros tutores legales. Cuando una persona está enferma y no puede regir por sí misma o tiene dificultades para gobernarse o para tomar decisiones, se toma la decisión de incapacitarlo. Y eso solo lo puede hacer un juez. ¿Solamente un juez? Solo puede hacer un juez. Entonces, cuando una persona parece que no puede gobernarse, se solicita a un juez que se le incapacite, y entonces cuando el juez decide incapacitar a una persona, se le nombra a otra persona, un tutor, que se hace cargo de la toma de decisiones. ¿Pero que suele ser un familiar o...? Puede ser un familiar o puede no ser un familiar. Si los familiares no están capacitados tampoco para tomar decisiones o no quieren hacerse cargo del enfermo o del familiar, entonces es una institución pública o privada la que se encarga de tomar esas decisiones. Y a eso es a lo que se refieren las 75.000 personas, son personas que no pueden tomar decisiones por sí mismas, abrir una cuenta bancaria, pedir un crédito, comprar un coche, vender la casa. En esa situación están hoy en día unas 75.000 personas. Puede haber que algunos estén ingresados y otros no. O sea, una cosa no implica la otra. Vale. Y luego, los 40.000 menores a cargo de instituciones. ¿Qué significa esto? ¿Los menores no están a cargo de sus padres? Sí, pero en muchas ocasiones los servicios sociales entienden que el problema del menor son los propios padres. Entonces, para que no exista un conflicto de intereses, y para que el menor no se vea, entre comillas, desprotegido de la justicia, lo que se hace es nombrar a una tercera persona neutral. Y esa tercera persona suele ser una institución pública o privada que se hace cargo de menores. Y en este caso, los que deciden que un niño necesita esa ayuda, no es un juez, son los servicios sociales. Empiezan los servicios sociales abriendo un expediente y luego se solicita la intervención judicial para que tome la decisión de tutelar al menor. Bien, vamos a ver unos cuantos datos más. 15.000 camas psiquiátricas en los hospitales de España, ¿se entiende? Sí. Con una media por persona de 40 a 140 días de ingreso. En total, como un millón y medio de internamientos anuales. Estas camas en hospitales, ¿dónde están? O sea, ¿ya no existen en los antiguos psiquiátricos? ¿Están en hospitales que tienen una sección destinada a estos enfermos? ¿Dónde están distribuidas todas estas camas? Hubo una tendencia en los años 80 a cerrar y eliminar todas las camas de enfermos crónicos. Había que socializar al enfermo y devolverle a su entorno natural, a su ecosistema e integrar a los enfermos en su familia, en su barrio, en su ambiente. Eso fue un fracaso porque hay muchos pacientes que no son recuperables. Entonces, se mantuvieron muchas instituciones abiertas. Eso no ha ido a menos, sino que ha ido a más. Cada vez hay más camas psiquiátricas abiertas. Y luego se tuvo que dejar siempre en los hospitales generales un departamento de psiquiatría para poder hacer frente a los casos urgentes o a los casos agudos. No se ha podido deshospitalizar a los enfermos, ni se ha podido deshospitalizar la psiquiatría. Y estas son las camas que tenemos hoy en día, unas 15.000. Tanto uniendo los privados y los públicos. O sea, que siguen siendo necesarios los internamientos. Tal y como está hoy la psiquiatría, sí. Tal y como está hoy la psiquiatría. Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Podría estar de otra manera? Sí, evidentemente, sí. Se podría organizar de otra manera, tal y como se vea también de alguna manera programado. Mantener al enfermo dentro de su entorno familiar, social, integrarlo en el trabajo, integrarlo en los estudios. O sea, que es la sociedad que no estaría preparada para asumir ese tipo de... Es la psiquiatría la que no ha sido de hacer su propio papel. Explícame un poquito más esto. Es decir, la psiquiatría tenía dos opciones en los años 70 y en los años 80. Seguir con la dinámica de internamientos y tratamientos químicos. O socializar al enfermo. Internarlo en su propia dinámica social. La propuesta era esa. Pero a lo largo de las décadas no han sido capaces de hacerlo. Entonces han mantenido... ¿Han vuelto como al modelo antiguo? Sí, han vuelto al modelo antiguo. ¿Un poco, de alguna manera? Sí. Sí que hubo esa buena intención. En los años 70 nació la corriente antipsiquiátrica y proponía un poco este nuevo modelo, este nuevo paradigma de atención psiquiátrica. Una atención abierta, una atención donde el paciente... El mayor esfuerzo no era en medicalizarlo o tratarlo químicamente, sino en recuperarle, en insertarle, etc. Pero ese fue el intento en los años 70. Pero no se ha conseguido. Los psiquiatras han insistido en su dinámica de medicalización, de tratamiento químico, de contención e incluso de aislamiento. Porque hay un problema que tiene la psiquiatría y es que no se comportan realmente como un médico. El médico realmente tiene un trabajo, que es atender al paciente. Si nos fijamos realmente en el fondo, en la esencia del tratamiento del psiquiatra, él no está trabajando para el enfermo, está trabajando para la sociedad. De alguna manera se está obsesionando por proteger a la sociedad de los enfermos. No por proteger al enfermo, sería su trabajo. Entonces, el psiquiatra no ha sido capaz de cambiar de paradigma y pensar en el enfermo y en la necesidad del enfermo, sino que sigue obsesionado con proteger a la sociedad de los enfermos mentales. Esto es un poco una corriente que existía desde principios del siglo. La primera iniciativa fue en Francia en 1837, que era la primera ley de psiquiatría. Pero esa ley de psiquiatría francesa de proteger a la sociedad del loco, la heredamos nosotros en España en 1931, 1933. Con la ley de internamientos psiquiátricos, que se mejora, entre comillas, en el 70, con la modificación de la ley de vagos y maleantes. La esencia siempre es la misma. Hay que proteger a la sociedad de vagos, de maleantes y de locos. Y de ahí no hemos sido capaces de convencer al psiquiatra de que esa no es la vía. Interesante. Bueno, la historia es lo que tiene. Que siempre puedes recuperar la historia y ver dónde viene toda esta catástrofe. Por tu experiencia ya como enfermero en una unidad psiquiátrica, ¿los enfermos se recuperan? O sea, ¿entran y están un tiempo y salen curados o mejorados o no? Es una pregunta demasiado general. Es demasiado general, vale. Lo que sí que es cierto es que el paciente que entra con una crisis aguda, evidentemente no sale con la crisis aguda, ¿no? Sale más estabilizado. A fuerza de neurolépticos que hacen que piensen más despacio, en botar un poco la efectividad, etcétera, etcétera. Salen con menos síntomas, pero eso no significa que salgan curados o que salgan mejor. Y eso es un poco la experiencia. Salen porque desaparecen los síntomas más llamativos, pero no les devuelven a la normalidad. La pregunta, la cuestión es esta. ¿Se violan en España los derechos de las personas que padecen un diagnóstico psiquiátrico? Sí, sí, y no es una opinión personal, sino que es una opinión también de los organismos internacionales, la OCDE y los observatorios de derechos humanos. El paciente psiquiátrico no tiene una categoría especial de ser humano, sigue siendo un ser humano y es sujeto de derechos y de obligaciones como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, por esa especial tutela o ese especial paternalismo de los jueces y de los psiquiatras, parece que no conviene o que no es prudente permitir que el enfermo mental esté asistido en el tratamiento, esté asistido en el internamiento, se le asigne un abogado de oficio cuando es internado obligatoriamente. Entonces, de alguna manera se les desprotege completamente. Quizás se les desprotege, por lo que dices, incluso más que a un delincuente, que se le invita en la cárcel. Sí, sí, por supuesto. A un delincuente cuando se le detiene, cuando a un delincuente se le ponen las esposas, el policía sabe que tiene tres horas para que el abogado de oficio aparezca en comisaría. Normalmente los policías son buena gente e intentan que el abogado de oficio aparezca en un intervalo de tiempo inferior a tres horas para que los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa del detenido sean respetados. Sin embargo, estamos viendo de continuo, a diario, gente que es sacada de su domicilio en una ambulancia o en un coche policial para llevarlo a un psiquiátrico y nunca se le nombra un abogado de oficio. La legislación internacional y el Tribunal Constitucional lo tienen muy claro. El internamiento psiquiátrico y voluntario es asimilable en todo a una detención policial y sin embargo no se le está dando la cobertura jurídica que es obligatoria. ¿Cómo más se infringen los derechos de estas personas? Pues para empezar a nivel médico hay una cosa que está clara y es un poco al hilo de lo que decía antes. El psiquiatra ha perdido un poco el norte, ha dejado de atender al paciente para atender a la sociedad, ha dejado de hacer un papel de médico para hacer un papel de policía. Eso es algo completamente incompatible. Es incompatible porque el psiquiatra como médico se debe al paciente y sobre todo se debe al respeto a la voluntad del paciente. El tratamiento siempre tiene que ser consentido, tanto si es para limpiar un uñero, una apendicitis, un dolor de cabeza, una hipertensión o una depresión o una esquizofrenia. El paciente debe consentir, siempre. Si no, no existe medicina. La medicina parte con el juramento hipocrático. Y así lo dice la ley. Sí, sí, no, y el juramento hipocrático. De todos los médicos. Sí, sí, sí. Y tienen que estar, tienen que ganarse el consentimiento del paciente. Y se gana el consentimiento a través de la información. No obstante, el psiquiatra parece que siempre regaña de dar información porque cree que el enfermo no lo va a entender o no está suficientemente preparado. Entonces no le da la información y nunca recaba el consentimiento informado. Y eso es algo que es una irregularidad muy grave. Y que por lo que veo es bastante asido, ocurre asiduamente. Es mayoritario. Mayoritario. Este, por lo menos es la percepción que yo tengo, y no soy el único, está hecho sin el consentimiento del paciente. Cuando el paciente no es capaz de decidir, evidentemente hay otros mecanismos, tanto sanitarios como jurídicos, para recabar el consentimiento. Y son los familiares. Lo que la ley jamás ha previsto, ni prevé, ni puede prever, es que el consentimiento informado lo dé el propio médico que está dando el tratamiento. Que es lo que hoy en día ocurre. Como el paciente necesita un tratamiento y yo soy su psiquiatra, yo soy el que decide que este es el tratamiento adecuado y yo se lo pongo. Esa no es una función del psiquiatra. La ley nunca lo ha previsto ni lo puede prever así. Esa función la tiene que tomar un familiar o un conocido del paciente. En caso de que el paciente no se sienta capacitado o no pueda. Por ejemplo, una persona que está inconsciente y tiene una hemorragia, un accidente de tráfico y necesita una transfusión o necesita una operación, se pregunta o al vecino, o al compañero, o al que esté ahí, alguien que esté ahí. Nunca toma la decisión el propio médico, salvo que no quede más remedio y esté en juego la vida. En el caso de la psiquiatría, no solo no está nunca o casi nunca en juego la vida del paciente, sino que siempre es posible localizar a un familiar, un conocido, o los servicios sociales o un juez. O sea, no es una oposición de vida o muerte. Siempre hay tiempo, por lo menos unas horas, para hablar con alguien. Y no se hace. No. ¿Y por qué? Bueno, me imagino que sus razones tendrán. Yo la única que encuentro es que es más cómodo. Es más cómodo imponer un tratamiento bajo el propio criterio del profesional que recabar el consentimiento, explicar los efectos secundarios, aguantar las preguntas del familiar. Porque, evidentemente, si el psiquiatra o el médico que sea le explica a un familiar los efectos secundarios de muchos medicamentos, obtendría inmediatamente muchos reproches. Oiga, pues yo no estoy de acuerdo con arriesgar tanto la vida de mi padre o de mi madre o de mi hijo. Entonces, tendría que hacer un trabajo doble o triple de explicar no solo el medicamento y la enfermedad, sino también los efectos secundarios, convencer de que tampoco es para tanto, o que no son tan habituales, e incluso darle un documento escrito para que lo firme. Y todo eso es trabajo. Y parece ser, o a mí no se me ocurre otro motivo para no hacerlo que la comodidad. Y supongo que luego las familias no deben de denunciar o de recurrir cuando han habido problemas con esto, porque hace falta medios y ganas para luego ir contra la institución o contra el psiquiatra. Entonces es un poco como que tienen manga ancha. Cuanto menos documentación hay, cuantas menos cosas hay firmadas, o cuanto menos información se da a las personas afectadas, más difícil es que a alguno lo denuncien. Yo callo, no cuento nada, y luego si me denuncian ya contaré yo la versión que yo quiera. Sin embargo, si yo hago un documento de consentimiento informado en el que reflejo la información sobre el medicamento, los efectos secundarios y tal, y queda escrito y firmado, de alguna manera yo me quedo comprometido. Y por eso es una forma también de salvarse y de guardarse las espaldas. ¿Algún otro tipo de abusos que haya también? Bueno, luego está el internamiento. El Tribunal Constitucional siempre ha pasado un poco de puntillas sobre los procedimientos de internamiento involuntario, tanto en situaciones de urgencia como en situaciones no urgentes, y nunca ha querido resolver el fondo del asunto. Pero lo que es cierto es que el Tribunal Constitucional marca unas pautas muy claras. Hay por lo menos unas 10 sentencias del Tribunal Constitucional que dejan muy claros cuáles son los límites de los internamientos involuntarios. Esto en la práctica no se respeta nunca, ni a nivel médico ni a nivel judicial. Tiene que haber, por ejemplo, cuando no es un procedimiento urgente, en el que está en juego la vida del paciente, es ineludible recabar la autorización de un juez antes. En otros países esto se ha solventado. Eso solo pasa en España. Eso solo pasa en España. Ahora mismo España es la que tiene la legislación más retrasada de toda la OCDE en materia psiquiátrica. En los otros países, pues porque hay convenios y hay tratados internacionales que nos han obligado, aunque no hemos cumplido, pero nos han obligado a modernizar la legislación psiquiátrica, en otros países lo han arreglado. Hay un caso urgente, se le mantiene una urgencia tres horas, y durante esas tres horas se obtiene el consentimiento de un juez para el internamiento. Entonces, todo eso se puede corregir, pero en España no ha habido nunca una interacción ni ningún interés de... O sea, en España se interna a una persona sin recabar la autorización judicial y luego ya se le manda un escrito al juzgado para que luego ya venga el juez cuando quiera, cuando pueda, y se mantiene el interno. ¿Hay jueces especializados en este tipo de casos o no? ¿Puede ser cualquier juez? Siempre son los juzgados de primera instancia los que se hacen cargo de este tipo de situaciones. Sí que es verdad que luego, cuando hablamos de tutelas y de curatelas, en las ciudades grandes hay juzgados especializados en incapacitaciones, pero como situación urgente de internamiento, siempre eso le corresponde a los juzgados de primera instancia, los que están de guardia. O sea, que si nos encontramos con una situación así, que por lo que dices suele pasar, no podemos hacer nada, porque ¿qué podemos hacer en un momento en que quieren ingresar a un familiar tuyo y sin ninguna orden judicial que se pueda hacer? Pues no te puedes negar. No. Bueno, en teoría te puedes, porque la ley lo permite. Pero no sirve de nada porque... No va a servir de nada. El primer mecanismo que podemos invocar, y que es relativamente fácil si uno se preocupa, es que podemos instar al juzgado de guardia un procedimiento de habeas corpus. ¿Aveas corpus? Sí, podemos solicitar que el juez se persone en el hospital o que mande una comisión judicial para ver en qué situación está el paciente y por qué. Normalmente no sirve de mucho, pero sí que sirve por lo menos para dar un toque de atención al juez que esté de guardia, obtener el número de referencia del procedimiento de internamiento. De alguna manera sí que se incomoda un poco. Pero... Incomoda, pero no evita. No, no evita. No evita. En el momento en que alguien decide internar a un paciente en una unidad psiquiátrica, no hay fuerza humana de evitarlo. Lo siguiente, aparte del habeas corpus, es... Decide un abogado que represente a la familia o al... ¿Es para un abogado? Sí. Sí. Normalmente... Que intente evitarlo. No que intente evitarlo, sino que empiece el procedimiento de pedir aclaración, de facilitar la personación del paciente o de la familia, recabar el expediente judicial, ver los autos, ver por qué razones se le ha internado, pedir una contradicción, pedir un nuevo informe, ya se puede actuar. Pero realmente en España es bastante complejo. La ley no lo permite fácilmente. Además, tiene que ser un abogado que comprenda este tipo de trámites. Por ejemplo, tú, porque si no, si no entienden derecho sanitario, tampoco sirve cualquier abogado. Bueno, normalmente los abogados se ven asistidos por peritos. Cualquier abogado puede consultar a un médico. Otra cosa es que encuentre un médico capaz o con ganas de discutir contra un psiquiatra o contra el sistema. Estamos en una situación bastante complicada, bastante mala para los pacientes. ¿Tú te has encontrado alguna vez en una situación así, que te llaman una familia porque quieren enterrar muchísimas veces? ¿Y has conseguido algo? ¿Qué has conseguido, por ejemplo? Bueno, se consigue un poco de prudencia. Es decir, en el propio procedimiento de habeas corpus se pueden introducir alegaciones. Por ejemplo, que haya una supervisión del tratamiento o que el informe... Pero no has conseguido evitar que lo internen. No, no, eso no se puede evitar. Nunca. En España hoy en día eso es materialmente imposible. Aunque esté prohibido hacerlo. Imposible. Imposible. La ley es muy escueta. Tenemos que darnos cuenta de que en la mayor parte de los países... Y esto es un debate muy interesante. Para poder restringir la libertad o cualquier derecho fundamental de los que están tutelados por el artículo 53 de la Constitución de Especial Protección, cualquier legislación que aborde ese tipo de derechos o los limite o los comprometa tiene que ser una ley orgánica. Exige unos requisitos formales y materiales muy serios para aprobar. Eso se hace prácticamente en todos los países. En España el internamiento involuntario de pacientes psiquiátricos se regula por un solo artículo de la ley de un juiciamiento civil. Es un artículo tan escueto que no dice nada, que deja abierto muchas posibilidades y que encima no es orgánico. O no ha sido orgánico hasta el 2015. Después de varias sentencias del Tribunal Constitucional reclamando una reforma legislativa, el legislador lo que ha hecho ha sido coger ese artículo, el 763 de la ley de un juiciamiento civil y a través de un mecanismo bastante extraño y bastante curioso lo ha declarado orgánico. No es una ley orgánica, pero ha declarado que un artículo dentro de una ley no orgánica es orgánico. Y con eso ha ensaltado un poco esa falta formal de la legislación española. Pero lo lógico es cumplir con los requerimientos que ha hecho el Tribunal Constitucional y otros organismos de derechos humanos de configurar una ley, una ley completa, seria, 20-30 artículos que menos, que especifiquen realmente los límites, los derechos, los procedimientos en los que tiene que basarse. ¿Está en proyecto esta ley? No. ¿Ni siquiera está en proyecto? No, no. Este es un debate que existe en España desde el año 76. Desde el año 76 existe este debate jurídico. De la ley de vagos y maliantes pasamos al artículo 211 del Código Civil que la mayor parte de la doctrina entiende que es inconstitucional desde el principio. Entonces hay un debate jurídico, se consigue que se declare inconstitucional, pero se transforma en el 763 de la ley de enjuiciamiento civil que también toda la doctrina mayoritaria entiende que también es inconstitucional y entonces se sigue peleando. Se declara inconstitucional, estamos así desde el año 76. Vamos a seguir avanzando con los abusos. ¿Las incapacitaciones también es otro tipo de...? Pues sí, la incapacitación es un instituto jurídico que es necesario. Lo que no podemos es dejar a una persona que no puede regirse por sí misma que compre o venda o regale su patrimonio porque al final eso también da pie a que se le estafe, que se le time o que se le vacíe sus cuentas de ahorro. Entonces es un instituto jurídico necesario. Hay que incapacitar a las personas cuando hay que proveer un poco de su bienestar. Tiene un sentido que existe. Existe desde el principio de la humanidad. La persona que era incapaz había que protegerla también de sus propias decisiones. El problema está en que cuando alguien demanda la incapacitación de un familiar o de un vecino automáticamente lo lógico es asignarle un defensor judicial a esta persona que se encargue de nombrar un abogado, que se encargue de velar por sus intereses y de que realmente el instituto de la incapacitación surta los efectos que necesitamos, que es la defensa del incapaz. El problema viene cuando cualquier psiquiatra o médico o un fiscal insta una demanda de incapacitación y al enfermo no se le nombra un defensor judicial. Y se lleva todo un procedimiento durante meses a espaldas del propio paciente. Cuando llega el momento del juicio se le dice no, usted no necesita abogado, vamos a celebrar el juicio porque esto es por su bien. Se celebra el juicio, se le incapacita y no ha tenido oportunidad ni de protestar. En el momento en que se dicta la sentencia de incapacitación y a veces ha ocurrido, el propio enfermo se da cuenta oiga, que me acaban de incapacitar. Quiero recurrir, ya no tienes capacidad para recurrir. ¿Ni siquiera se lo han informado a los familiares, por ejemplo? A veces se les confunde a los familiares, a veces no se les da la suficiente información, hay toda una patología social. ¿Estás diciendo que hay un interés especial en incapacitar gente sin necesidad de dejarles que se defiendan? Estamos en el mismo caso que antes con el tratamiento psiquiátrico. No hay un interés especial concreto de beneficiarse, salvo en la comodidad. Si yo nombro un defensor judicial, nombro un abogado de oficio, abrimos un expediente, es un procedimiento bastante más complicado, bastante más farragoso que si lo hacemos sin que el propio paciente o el propio interesado se pueda defender. Tenemos unas cifras de incapacitaciones bastante elevadas y no digo que en todos los casos, porque evidentemente yo insisto, el Instituto Jurídico de la Incapacitación y de la Tutela es algo completamente necesario. Pero hay muchos casos en los que se abusa. El paciente, por ejemplo, que no quiere tomarse el tratamiento porque cree que le está haciendo daño, ¿cómo podemos obligarle a tomar el tratamiento? Lo incapacitamos. Seguimos. Prevalecimiento del especialista. ¿A qué te refieres? El juez no es un médico. El juez no tiene más conocimiento científico que su propia ciencia, que es la justicia. Entonces, normalmente el juez se ve auxiliado por otros profesionales. Si es un problema inmobiliario, pues un arquitecto o un aparejado. Los espíritus. Sí. En el caso de los enfermos mentales, los jueces siempre se ven auxiliados por psiquiatras. Los psiquiatras o los forenses, normalmente su opinión prevalece sobre cualquier otra opinión. El psiquiatra puede decir que yo tengo una depresión y yo puedo decir que no, no estoy deprimido, ha fallecido un familiar y estoy triste. Pero para el juez siempre va a prevalecer la opinión del psiquiatra, independientemente de lo que diga el paciente. ¿Porque los enfermos no pueden pedir una segunda opinión, una tercera, como se puede hacer en otras enfermedades? Sí, siempre. Lo que pasa es que ahí estamos en un problema jurídico crónico en España, que es la libertad de la valoración de la prueba. El juez es dueño y señor de cómo valora las pruebas. Entonces, podemos presentar otros informes alternativos, podemos presentar lo que queramos. Él siempre tendrá la posibilidad de valorar según su ciencia y su razón. O sea que puede tener varios diagnósticos, pero solamente fijar su atención en el que él confíe más. Él puede entender que es más neutral el psiquiatra, que otro psiquiatra privado tiene esa libertad. Entonces, es una situación bastante complicada. Primero, porque es complicado encontrar a un psiquiatra de oficio, asignado por el juzgado, o pagándole, que se atreva a contradecir a otro compañero. Pero aún en el caso de que lo encontremos, nos vamos a ver en el problema de que al final, quien decide qué testimonio es el válido, o qué juicio científico es válido, lo va a hacer el juez. Y, evidentemente, va a dar más peso al forense y al psiquiatra de la sanidad pública que a cualquier otro que busquemos. ¿Insostenibilidad técnica y jurídica de diagnósticos y tratamientos? Bien, los tratamientos y los diagnósticos realmente no siguen el procedimiento, o la razón, o la ciencia, que sigue cualquier otro tratamiento diagnóstico médico. Tristemente es así. Cuando uno se rompe una pierna, se hace una radiografía, se ve que está el hueso roto, no hay más que discutir. Cuando uno tiene una gripe, por los signos y los síntomas, uno decide que tiene una gripe y hay pruebas. En psiquiatría no existe eso. Entonces, es muy difícil discutir. Cuando un psiquiatra dice, usted tiene una esquizofrenia y no ha hecho una radiografía, no ha hecho un escáner, no ha hecho una analítica, no ha hecho ni siquiera una valoración psicológica, no tienes ningún argumento para discutir, porque su palabra contra la tuya. Y eso es un abuso científico. Y en cuanto al tratamiento, todos los tratamientos médicos también siguen una serie de criterios. Y son criterios que son criterios legales, no son criterios que impongo yo, que impone la ciencia médica, son criterios legales. Entonces, hay que cumplir la beneficencia, es decir, tiene que ser un tratamiento que beneficie al paciente y no lo perjudique, la no maledicencia, es decir, que no sea un tratamiento perjudicial, la eficacia, la eficiencia, la indicación, la justicia, y por último, el consentimiento informado. Entonces, normalmente, en casi todas las patologías físicas o orgánicas, nos encontramos con que sí que se suelen cumplir estos criterios. Pero en psiquiatría no. En psiquiatría no. En psiquiatría estamos viendo que muchos medicamentos que se están utilizando son más perjudiciales que beneficiosos. Incluso, pues, eso se puede ver, por ejemplo, que en la evolución de los pacientes empiezan con una depresión bastante leve y terminan con un trastorno bipolar. Dicen, bueno, ¿cómo es posible que una depresión se transforme en un trastorno bipolar? ¿Y cómo puede ser que esto ocurra cuando encima ha estado en tratamiento? Dicen, pues, se supone que el tratamiento, si no ocurra, por lo menos previene el deterioro. Y, sin embargo, lo que estamos viendo habitualmente es que no solo no se previene el deterioro, sino que encima aparecen mutaciones, entre comillas, de patologías que no son comprensibles. ¿Abuso de la doctrina del riesgo? ¿Qué significa esto? La doctrina del riesgo es que normalmente en los sistemas de corrupción hay varias teorías científicas que explican la corrupción. Una de las teorías es que yo puedo ser corrupto en tanto en cuanto haya muy poco riesgo de que me pillen. Entonces, en la psiquiatría lo que ocurre es que no siguiendo un procedimiento lógico de diagnóstico ni de tratamiento, no siguiendo los procedimientos adecuados de internamiento o de tratamiento involuntario, hay muy poco riesgo de que el psiquiatra se haya comprometido legalmente. Entonces, parece como que tienen una sensación de impunidad. No me van a pillar y si me pillan voy a poder salir. Y aunque haya un procedimiento judicial, al final no me va a pasar nada. Entonces, parece como que viven con mucha tranquilidad de ánimo de que no les va a pasar nunca nada. Eso es a lo que me refiero. Es uno de los abusos que se tiene con los pacientes. El psiquiatra parece que está muy cómodo tal y como está funcionando y parece que percibe muy pequeño el riesgo de que personal o profesionalmente se comprometa. En caso, por ejemplo, de que algún paciente gane un caso de los que, por ejemplo, tú puedes estar llevando o les puede llegar a ocurrir algo a los psiquiatras o una multa o una deshabilitación. No, tal y como está hoy en día es complicado. Esa sensación de impunidad es real. Es decir, es lo que... No es que sea una sensación. No, 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 es verdad. Es una realidad. Es una impunidad total. Además hay muchos trucos. Es decir, por ejemplo, yo si mañana tengo una gripe, por ejemplo, y el médico de urgencias o el de cabecera me da un antigripal, si mañana se me hinchan los labios y los ojos, digo, tengo una reacción alérgica, me han dado un medicamento que me ha producido una alergia, voy a urgencias, me lo tratan y ya está, no hay más problema. Se puede denunciar a la agencia española de medicamentos pues con una reacción al medicamento y ya está. La experiencia de la vida diaria les ha enseñado a que para que eso no ocurra, para que nadie les pueda echar la culpa de que un medicamento produce una serie de efectos, lo ideal es mezclar varios. Yo a un paciente le doy tres medicamentos, pase lo que pase, nadie va a poder decir qué medicamento de los tres ha creado ese malestar. ¿De verdad es así? Bueno, parece que es así, si no, no tendría sentido que se utilicen, por ejemplo, mezclados dos neurolépticos, o usas uno o usas otro, porque usas dos al mismo tiempo, antipsicóticos, hay pacientes que toman dos y tres antipsicóticos distintos. Un neuroléptico es una sustancia que hace que el cerebro se enlentezca, que la dinámica cerebral vaya más despacio, entonces el paciente piensa más despacio, reacciona más despacio, y eso lo que hace es que se tranquilicen, que no piensen demasiado, que no se agiten. ¿Y lo suelen dar de dos en dos? ¿Dos distintos? Bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones lo que vemos es que se mezclan varios. ¿Y un antipsicótico? ¿Un antipsicótico? No, prácticamente es la misma historia. Se trata de quitar, son nombres, son etiquetas que se le ponen en medicamentos, pero de alguna manera lo que van es a frenar los síntomas positivos de la psicosis. Las ideaciones, los miedos, la paranoia, etcétera, etcétera. Se dividen en distintas categorías, atípicos, típicos, de nueva generación. ¿Hay más categorías de medicamentos psiquiátricos, aparte de estos dos que hemos comentado? Sí, están los antidepresivos. ¿Antidepresivos qué hacen? ¿Lo contrario? ¿Es como la píldora de la felicidad? Sí, bueno, están todos basados en parte en hipótesis científicas sobre la transmisión de dopamina, de serotonina, de neurotransmisores. En parte son hallazgos casuales, por ejemplo, algunos antipsicóticos son derivados de unos antiparasitarios para cerdos. Se vio que algunos antiparasitarios para cerdos atontaban al cerdo y entonces digo, ah, pues esto lo podemos utilizar con seres humanos que están muy agitados, les damos el antiparasitario y entonces se tranquilizan. Ese fue, por ejemplo, el primer hallazgo, el primer antipsicótico que se utilizó en seres humanos fue ese hallazgo de unos psiquiatras que tenían una granja de cerdos. Así se descubrió ese medicamento. Una gran investigación, tuvieron que llevar a cabo, porque me veo. Bueno, a cierto error. Vamos a hablar un poquito de los problemas más frecuentes que estás detectando a nivel jurídico. Tú tienes muchos clientes y nos puedes poner también bastantes ejemplos, aunque nos digas el nombre de las personas, de cosas con las que se están encontrando, por ejemplo. Bueno, pues aparte de lo que ya hemos dicho, de los diagnósticos no consentidos, que es una parte muy triste para el paciente, es decir, yo voy al psiquiatra a contarle mi historia sobre mis problemas con mi mujer o con mi trabajo y el psiquiatra me pone una etiqueta. Eso es uno de los graves problemas y pelear contra ello jurídicamente es bastante complejo. Hay que reclamar al psiquiatra, hay que luego reclamar a la consejería de sanidad de la comunidad autónoma correspondiente y suele ser bastante complicado. Eso es uno de los graves problemas. O sea, una vez tienes un diagnóstico ya es como que... Es muy difícil. Te acompaña para siempre. Sí. Porque les debe de salir ahí en rojo cuando miran tu ficha los médicos en la pantalla, ¿no? Sí, bueno, aparte de que salen en rojo, es un poco la pereza intelectual. Dicen, pues si un compañero ha visto una esquizofrenia, pues por algo será. Y no se preocupan por valorar realmente. Una de las cosas más graves que estamos viendo es que en psiquiatría se producen muchos diagnósticos de arrastre. Hay un primer psiquiatra que hace un diagnóstico y luego todos los demás psiquiatras que ven a ese paciente no lo cuestionan. Y cuando el paciente aparece en urgencias con lo que parece ser el efecto secundario de los medicamentos antipsicóticos que se le está dando, lo que hace el psiquiatra es ignorarlo todo. Decir, no, bueno, este es un paciente esquizofrénico, no le vamos a dar más vueltas al asunto. Es algo que ya está claro. Y lo que sí que se ve muchas veces es que si algún médico, algún psiquiatra, atendiese a esta persona adecuadamente con criterio médico y analizase realmente la situación, sería fácil que se diese cuenta de que el peor mal que está pasando el paciente es el efecto secundario del medicamento en una patología. Sin embargo, se produce este fenómeno que tenemos el diagnóstico de arrastre. Una vez que un psiquiatra ha estigmatizado a un paciente con un diagnóstico, es muy difícil que otro psiquiatra le lleve la contraria. O sea que los efectos secundarios son interpretados como parte de la enfermedad que se ha diagnosticado inicialmente, digamos, en lugar de darse cuenta de que son efectos. En primer lugar, lo que se hace es ignorarlos. Ignorarlos. El paciente lo dice, desde que tomo este medicamento, me pasa esto. No, 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 se ignora. Es más, lo que se suele hacer bastante, y es muy desagradable cuando eres un profesional sanitario, es que este tipo de cosas que dice el paciente al médico no se escribe en la historia médica. Y eso es una cosa bastante... ¿Pero el hecho de tener un diagnóstico mental, psiquiátrico? No, porque sería... ¿No se tienen en cuenta? Reconocer el efecto secundario de un medicamento sería comprometer un poco la historia clínica del paciente. Y a futuro sería peligroso. Y yo creo que por prudencia el médico evita inscribir aquellas cosas que profesionalmente le pueden comprometer. Y se ve mucho, sobre todo, en pacientes que tienen problemas mentales derivados del uso de drogas. Llegan a urgencias, han fumado marihuana, han tomado anfetaminas, han tomado cocaína, y eso no se refleja en la hoja. Porque si se refleja en la hoja que este paciente ha llegado en urgencias después de haberse fumado unas hierbas, el tratamiento es evidente. Que descanse, esperar una semana, y no hacemos más. Pero si eso lo disfrazamos de un trastorno psicótico, de una enfermedad mental, lo ingresamos, le ponemos un tratamiento, tenemos un paciente ya para años. Parece que haya un interés especial en hacer más pacientes, psiquiátricos, o sencillamente que es más cómodo. La medicina hoy en día, desgraciadamente, funciona así. Funciona manteniendo una clientela. Luego, en muchas áreas de la medicina, lo que se tiende es a cronificar las patologías, porque es más rentable económicamente para el médico y para el sistema tener a un diabético crónico que a un diabético al que se le corrigen sus hábitos alimentarios y se recupera más o menos bien. Me refiero a la diabetes tipo 2. Hay una diabetes que es más difícil de corregir. Pero sí, a lo que se tiende, últimamente, en las últimas décadas, es a cronificar patologías y no a buscar soluciones. Entonces, es más rentable para la sanidad pública y para el médico mantener a una persona que fuma marihuana como enfermo psiquiátrico porque produce un rendimiento económico muy interesante para el sistema y para el médico que reconocer que no es un enfermo psiquiátrico sino que es una persona que da una serie de vicios que le comprometen físicamente y mentalmente. O sea que, por lo que dices, casi da un poco de miedo ir al médico cuando uno tiene algún síntoma, a lo mejor, que puede considerar que es mental. Bueno, pues como ir al abogado. Sí, también da miedo. Pero, no, lo decía porque igual cuando uno tiene un familiar suyo o uno tiene síntomas que dices que me está ocurriendo, ¿no? Iría al psiquiatra, iría al médico. Quizás es mejor plantearse directamente ir a un psicoterapeuta, a un psicólogo para hablar de estas temáticas. Lo digo porque si uno va al médico y automáticamente te manda al psiquiatra y entras en una rueda de este diagnóstico que estás contando, casi el primer consejo que podríamos dar es decir, empezar la rueda por otro lado o también acabaría en el mismo sitio. No sé si me explico. Sí, 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 te he entendido. Un poco para evitar entrar en esta rueda porque cuando tienes el sello del diagnóstico luego ya, ¿qué? Lo que pasa es que ahí se mezclan muchas cosas. Se mezcla el ambiente familiar, la propia personalidad del interesado, sus propios convencimientos, lo que yo veo, el gran problema es que la persona que se encuentra en una situación de crisis emocional o mental, si entra dentro de esta dinámica es porque realmente él personalmente carece de recursos. Le faltan fundamentos en su vida. Entonces es difícil, no sabría cómo decirte cómo se podría manejar mejor la situación. Evidentemente, bueno no es ir a un psiquiatra. Igual que no es bueno ir a un cardiólogo o no es bueno ir a un abogado, es decir, siempre es un mal menor o un mal necesario. Un mal necesario. Y lo ideal sería no tener que ir nunca ni a un juez, ni a un psiquiatra, ni a un abogado, ni a nada. El por qué se llega a esa situación pues tampoco sería fácil de resolver. ¿Qué más situaciones de desamparo te sueles encontrar? Bueno, el fundamental es ese, los efectos secundarios que no son comprendidos, que no son atacados, que no son abordados, la reticencia del psiquiatra como buen médico en corregir sus propios errores, eso es lo fundamental. Y luego hay otra cosa muy importante y es que de alguna manera el enfermo cada vez, el enfermo o el paciente, porque muchas veces es gente que está diagnosticada y no son enfermos, simplemente tienen el diagnóstico. Con cada mes que va pasando el paciente está cada vez más aislado, más indefenso y más vulnerable. Y parece como si la naturaleza conspirase contra los enfermos, y entonces parece que se les va a ayudar con una pensión, con una incapacidad, con una ayuda para la dependencia, pero eso lo que consigue es cada vez encerrar más al paciente, desprotegerlo, hacerlo más vulnerable, y que cada vez sea más difícil que salga adelante en su propia vida. Es muy difícil, una vez que un paciente se siente feliz porque le han dado una pensión, y dice, bueno, pues por lo menos esto me garantiza sobrevivir, es muy difícil que se vuelva a reinsertar en la sociedad como trabajador. cuando un enfermo, una persona diagnosticada psiquiátricamente es, como era, no me acuerdo de la palabra ahora, como era incapacitada, ¿automáticamente se tramita una pensión para que esta persona pueda subsistir? No, siempre no. Ah, vale. Son dos cosas distintas, es decir, puede haber una persona incapacitada que cobra pensión o no, puede haber una persona que cobra pensión pero no está incapacitada, son dos institutos distintos. Vale, vale. Pero suele ser habitual que una persona que solicite esta pensión, ¿no? Es una pensión específica para gente con... Para gente que tiene unas carencias, unas minusvalías. Igual que lo hay a nivel físico, pues a nivel psicológico sería. Y es bastante perjudicial para los pacientes. Y veo que, por tu experiencia, por lo que ves, no consideras que sea una gran idea porque les incapacita un poco socialmente, ¿no? Luego... No, hombre, la filosofía de estas ayudas a la discapacidad es que el paciente que se ve sometido a una discapacidad debe mantener una serie de recursos que le permitan subsistir y reinsertarse en la sociedad. La administración ha olvidado la segunda parte. Provee de la subsistencia pero no facilita la reinserción en la sociedad. Y esa parte parece que no se quiere asumir. Y ese es el gran defecto del sistema de subvención o de indemnización de los incapaces. Además, hay un tema... Quiero mencionar algo que comentábamos el otro día que es una denuncia que hubo en la Comunidad de Madrid en el 2015 precisamente de unos familiares que denunciaban algunas instituciones porque parece ser que se quedaban las pensiones de los internos y que parece ser que propiciaban esas pensiones para luego poderse las quedar o algo así. ¿Tú llevasteis también algunos de los casos? Sí. La verdad es que todo el sistema... en torno a todo esto. Sí. Desgraciadamente lo que estamos viviendo ahora mismo a nivel de servicios públicos de educación, de sanidad, de justicia, de seguridad es que son sistemas que se retroalimentan de corrupción. Cada vez son más complejos, cada vez son más corruptos, cada vez son más difíciles de controlar, cada vez son menos transparentes y esto ocurre también en el sistema psiquiátrico. Y en cuanto a las instituciones públicas y privadas que se encargan de las tutelas y de las pensiones, hay como una especie de mezcla de que son instituciones públicas pero son privadas pero funcionan como instituciones privadas pero son públicas. Al final es imposible conocer los presupuestos, al final es imposible conocer... Son opacas. Sí, completamente opacas. Y eso da pie a... Que no deberían. No, no deberían, evidentemente no deberían. Esa no es una patología administrativa que no se comprende. Y eso es algo que está ocurriendo. Se sabe desde hace mucho tiempo pero parece que la administración está muy cómoda con este sistema. Entonces, damos unas cuantas ayudas a unos cuantos enfermos, estos enfermos son controlados por unas instituciones a las que nosotros tenemos control, nadie se entra de dónde entra el dinero ni de cómo sale y la verdad es que está abriendo bastantes situaciones catastróficas para pacientes y familiares. ¿Cómo fue judicialmente o todavía no ha habido resolución respecto a este caso? Fue un caso muy complicado y todavía no hay... Que yo sepa no hay ninguna solución. Pero vaya, debe ser difícil conseguir algo en estos casos, ¿no? Es muy complicado. Es muy complicado. Pero es por lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Hay una legislación que es muy parca, que permite mucha mangancha para los juristas y para los médicos. Hay muy poca voluntad política de mejorar esto. Entonces, bueno, pues ojalá, poco a poco, la gente vaya conociendo más ante qué problema nos estamos enfrentando y alguien dentro del legislativo tome la decisión ya urgente de redactar una ley orgánica que gestione el derecho a la libertad de los pacientes. Lo estás planteando realmente, Negro. ¿Tiene satisfacciones por eso como abogado? ¿Realmente has podido felicitar a uno de ellos? Por ejemplo, ponme algún ejemplo reciente porque es que lo estás pintando como que nunca se puede conseguir nada. Bueno, no lo quiero pintar negro, ¿no? La verdad es que tampoco es como para alegrarse de la situación. No, no lo sé, lo sé. Pero cuéntame algún caso por ejemplo que digas, mira, pues hemos logrado esto. Bueno, pues hemos logrado varias disculpas de varios jueces. Cuando los jueces se ponen un poco en un tono desagradable, pues uno tiene dos opciones o acobardarse o plantar cara. Y en algunas situaciones que hemos plantado cara hemos conseguido que de una manera bastante inmediata el juez pida disculpas. Otras veces pues hemos conseguido que expedientes judiciales que eran inaccesibles para la familia o para el paciente pues se nos den, ¿no? Otras veces pues hemos conseguido pues materializar altas de pacientes psiquiátricos que no querían estar internados y han podido salir, ¿no? Yo creo que sí que se van consiguiendo cosas. Ojalá pudiésemos conseguir más pero para conseguir más hace falta que esto sea más visible, ¿no? Yo el mayor esfuerzo que es lo que persigues también. Que es lo que se persigue. Y yo siempre lo que digo es no, yo lo que pido no es que me dejen trabajar sino que esto se conozca. Porque a mí me facilitaría mucho más el trabajo. ¿Tú crees que esto la sociedad no lo conoce? No, no es consciente. ¿Esta problemática no es consciente? No. Y las cifras que estabas comentando antes aparte de que son muy difíciles de conseguir yo creo que ni los propios médicos son conscientes del grave problema que hay. ¿No? De efectos secundarios de fallecimientos de incapacitaciones. Bueno, pues un psiquiatra conoce a lo mejor en su cartera de clientes o en su cupo de pacientes 10, 15, 20 incapacitados pero su universo se queda ahí. No es consciente de que es un problema de 75.000 personas que es un problema social grave. Entonces yo creo que mientras no se le dé visibilidad a esto ni los enfermos es decir porque un enfermo sí que es consciente de su propio problema lo que no es consciente es de que su problema lo comparten 400.000 personas más. Y que si juntásemos a esas 400.000 personas probablemente habría un cambio legislativo. ¿Y no hay ninguna ni una vehiculización de toda esa gente? Bueno, hay algunas instituciones privadas que sí que están intentando difundir este tipo de mensajes y bueno, pues con más o menos éxito pues yo creo que cada uno pone su granito de harina y ojalá lo consigamos. ¿Las asociaciones de afectados por ejemplo existen en esto? Sí. Sí, hay algunas. Sí. Danos algunos consejos para la gente o para los familiares de estas personas. ¿Consejos a seguir cuando se encuentran en una situación así? ¿Cómo pueden actuar? ¿Dónde pueden acudir? Bueno, lo principal es para cualquier persona que esté antes de complicarse mucho la vida con problemas psiquiátricos o judiciales lo principal es la filosofía del derecho romano de Kabi Abtentor. El Kabi Abtentor es que cada uno debe proveer su propio bienestar. El enfermo o el familiar que se vea abocado a un problema de estos que no se fíe de nadie. No se fíe de nadie. Igual que el comerciante cuando compra peras lo que quiere es ver la pera y no se fía de que le digan no, sí son buenas estas maduras. La quiere ver y la quiere tocar. El paciente o el familiar no digo que desconfíe de la gente pero sí que toque que palpe que comprenda que entienda lo que está ocurriendo y que no se deje engañar por nadie. Si le dicen que su familiar o que uno mismo tiene depresión que busque más información no le voy a decir yo dónde ni nadie se lo va a decir pero que busque que piense que reflexione que pida otro consejo que pida una segunda opinión eso siempre es bueno. Eso es lo fundamental. En caso de que ya la cosa esté un poco mal yo sí que aconsejo aunque es una desgracia tener que obrar así si la cosa ya ve que está torcida y que tiene difícil solución que busque apoyo legal. alguien que le informe de sus derechos y que de alguna manera esté pendiente de si se viola algún derecho que pueda reaccionar de una manera rápida y eficaz para protegerlo. Supongo que los más indefensos de todos los pacientes deben ser los niños en estos casos. Los niños y los ancianos. Y los ancianos. ¿Cuáles son los diagnósticos que se suelen usar con los niños? Los más habituales. Pues ahora mismo lo que está más de moda es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. El TDA. El TDA. Luego también están los trastornos bipolares. Suele ser el niño al que ya se le ha empezado a tratar y no se ha conseguido nada entonces ya se le cambia la etiqueta. No por mejorar el diagnóstico sino por permitir otro tipo de tratamientos. Porque muchas veces se utilizan los diagnósticos para dar pie a otros tratamientos. A un niño con déficit de atención pues no le puedes poner un antipsicótico porque no es un paciente psicótico. Pero si transformamos ese diagnóstico en un trastorno bipolar sin saber muy bien por qué o en base a qué argumento ya la ciencia médica nos permite incorporar otros medicamentos. Entonces muchas veces lo que se hace es cuando un paciente es refractario a un tratamiento ¿Refractario? Refractario es que no no se cura no progresa adecuadamente. Cuando es refractario a un tratamiento lo que hacemos es bueno pues en lugar de cambiar de idea y cambiar mi chip como profesional médico le pongo otra etiqueta que me permita experimentar con otros medicamentos a ver si funciona. ¿Y qué ocurre con estos niños que por ejemplo son diagnosticados? Porque igual son diagnosticados desde la escuela por ejemplo o son los padres que lo llevan al médico y... Bueno hay de todo. Hay de todo. ¿Qué funciona con estos niños? ¿Qué pasa cuando son diagnosticados? Entonces ¿se les obliga a tomar esta medicación? ¿Están los padres obligados a dársela? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está el desamparo aquí en todos estos niños? El desamparo está en que son menores en que no tienen recursos ni económicos ni personales para oponerse a un tratamiento. Si a mí me dicen que yo soy hiperactivo pues me lo puedo creer no me lo puedo creer puedo tomarme el tratamiento o no. Pero un niño ¿qué puede hacer? Vale. Pero yo a mi hijo me llaman de la escuela y me dicen mira hemos detectado esto que tú como madre no lo habías detectado entonces consideramos que tiene que ir al psiquiatra y al psiquiatra o sea te obligamos de alguna manera porque si no la escuela no y el psiquiatra me dice tienes que darle esos medicamentos porque tu hijo tiene pues TDA todo esto yo me puedo decir pues no porque yo a mi hijo lo veo normal lo veo movido pero no pasa nada yo me puedo negar el grave problema supuestamente sí porque no y cuanto antes mejor el problema está que en el momento en que hay un diagnóstico médico lo que habíamos dicho antes en el momento en que hay un informe que dice que tu hijo es un enfermo mental la opinión del psiquiatra prevalece sobre el padre o sobre los juristas entonces si un psiquiatra dice que tu hijo tiene una enfermedad mental y que necesita un tratamiento por el principio de protección del menor pues si el padre se niega lo que está haciendo es un daño al menor entonces lo que se suele hacer desde los servicios sociales es privar a los padres de sus derechos de patria potestad y de custodia otorgar la tutela o la guarda legal del menor a una institución pública que entonces ya se hace cargo y responsable de que el niño se someta al tratamiento aunque el niño no quiera y aunque los padres no quieran ese es el gran problema que está ocurriendo ahora mismo ¿me niego a darle a mi hijo el tratamiento? ¿me pueden quitar la custodia de mi hijo? sí sí, sí de hecho ¿la ley ampara eso? la ley orgánica ¿la ley no ampara a esa familia que tiene el derecho a decidir sobre la salud? sí nos pasa un poco como con el artículo que permite el internamiento involuntario la ley de protección jurídica del menor nos habla de un mundo idílico donde existe un procedimiento administrativo donde se advierta a los padres de que el niño está enfermo donde los padres pueden recurrir pero en la práctica eso no ocurre pasamos directamente del informe del psiquiatra a la amenaza de los servicios sociales y en el caso de que los padres se nieguen al tratamiento o cuestionen el diagnóstico del tratamiento pues lo que se hace es directamente se va a la fiscalía y entonces se saca al niño del núcleo familiar y se le pone a disposición de los servicios sociales ¿y esto está ocurriendo? eso está ocurriendo sí, sí de hecho la reforma de la ley de protección jurídica del menor era para facilitar este tipo de procesos sumarios de pérdida de patria potesta de los padres en estos casos incluso se ampara dentro de esa ley que se pueda entrar en domicilio familiar para sacar al menor de la guarda de los padres y llevarlo trasladado a un centro de internamiento yo he estado buscando información sobre el TDA entonces me he encontrado también muchísima literatura científica que está diciendo que en realidad el TDA no existe que es como una especie de entelequia porque científicamente no se ha podido demostrar por ejemplo quiero mencionarlo para la gente que no lo conozca el señor Marino Pérez que es un especialista en psicología clínica y catedrático de psicopatología en Oviedo concretamente dice el TDA no existe y la medicación no es un tratamiento sino un topaje este señor ha escrito este libro que se llama Volviendo a la Normalidad la invención del TDA y del trastorno bipolar infantil está diciendo que se han inventado el TDA y el trastorno bipolar infantil y es un psiquiatra tenemos a Alain Frances catedrático emérito del departamento de psiquiatría y ciencias del comportamiento de la Universidad de Durham en Estados Unidos que además fue presidente del grupo de trabajo del DSM4 la biblia de la psiquiatría tú lo debes de saber que habla de las falsas epidemias de autismo trastorno bipolar y otras dolencias impulsadas por la industria farmacéutica y la profesión médica este señor dice que el autismo se ha multiplicado por 40 en los últimos 20 años y también ha publicado un libro en este caso somos todos enfermos mentales manifiesto contra los abusos de la psiquiatría bueno tenemos también los libros de Peter Gotze que los tengo aquí que aprovecho para comentarlos medicamentos que matan y crimen organizado o el último que se refiere a los psicofármacos que matan y denegación organizada hay muchísimos científicos en todo el mundo ya que están llamando la atención sobre los medicamentos psiquiátricos y específicamente diciendo que el TDA no existe y que se lo han inventado también por ejemplo conocemos aquí en España al doctor Javier Álvarez que tú también conoces que es un psiquiatra de León que está moviendo por toda España la asociación nueva psiquiatría Javier por ejemplo ha hecho declaraciones como la gente de este país tiene que saber que España tiene la legislación más obsoleta y más perjudicial para los pacientes de toda la Unión Europea a diario se conculcan y violan derechos fundamentales de las personas en prácticamente todas las unidades de hospitalización psiquiátricas de España pues cuando hay tantos psiquiatras ya que están diciendo que las enfermedades mentales quizá no son tan científicas como los hacen creer que se están convocando los derechos hay muchas voces que se están alzando en cambio seguimos permitiendo que ocurra esto con los niños como me estabas contando que los separen de sus familiares no sé la pregunta no sé cuál es la pregunta ahora mismo pero ¿qué se puede hacer? porque es que ya hay mucha gente que lo está diciendo quizá hay que darles más voz para que llegue necesitamos más visibilidad mi testimonio mi argumentación puede resultar ridícula puede ser incluso sanitariamente o jurídicamente espantosa para mucha gente puede chirriar mucho mi argumentación hay que insistir hay que insistir hay que ampliar la voz hay que sumar más voluntades más más intenciones porque si no estamos perdidos evidentemente estamos creando un ambiente psiquiátrico atacando a los niños atacando a los a los mayores pervirtiendo la justicia porque está pervirtiendo la justicia sobre todo también en el derecho penal esa historia que se ha inventado de la inimputabilidad del enfermo mental o inimputabilidad al final el enfermo mental cuando se le declara inimputable se ve sometido a un régimen penal muchísimo más cruel que el ordinario no se le está protegiendo sino todo lo contrario entonces todo este fantasma de la psiquiatría que tiene su parte buena evidentemente algo tendrá de alguna manera hay que reconducirlo pero no vamos a poder reconducirlo si no lo damos visibilidad si no mostramos casos reales crudos y reales yo acabo de venir ahora de Valencia de atender un caso de un chico que falleció el año pasado por un maltratamiento psiquiátrico con 35 años esos casos se tienen que ver los casos de una chica por tomar una droga porque le había dejado el novio 5 años internado en un psiquiátrico son casos reales y son miles de casos pero esos hay que hacerlos ver hay que expresarlos hay que hacer que sean visibles porque mientras no tengamos esa voz la psiquiatría mayoritaria o quien controla esto no le vamos a hacer cambiar de opinión vale te invito entonces en todo caso a que en un futuro vayamos trayendo esos casos aquí con las personas con las personas que quieran hablar o que se pongan en contacto con nosotros y podemos explicar sus casos para que poco a poco se vaya conociendo un poco todo esto a ver si ayudamos a que hay dos trabajos fundamentales uno es el dar la visibilidad y luego es otro trabajo argumentativo el trabajo retórico el trabajo de pelear contra la administración y contra los jueces que toman decisiones y contra los fiscales que dicen proteger a los incapaces y rebatir con argumentos jurídicos y científicos que lo que parece sensato dentro de la psiquiatría no lo es y que la psiquiatría no pasa de ser una mera ideología y no una ciencia que todo esto que hablábamos antes de que se había inventado el TDAH el trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad pues no solo eso se ha inventado prácticamente todo el catálogo de enfermedades si cogemos por ejemplo las categorías que se utilizaban para internar a las personas en instituciones psiquiátricas a mitad del siglo XIX no aparece ninguna enfermedad mental como mucho aparece la histeria el resto problemas morales adicional alcohol adicional juego le ha dado un acozo en un caballo en la cabeza esa era la patología psiquiátrica hace dos siglos y se encerraba a las personas por este tipo de cosas sí, sí, sí o sea los raritos sí, la gente no se adaptaba como te he dicho antes la psiquiatría nace como una medida de protección de la sociedad no como un tratamiento médico de enfermos sino como una forma de aislar a la persona que no se adapta en un ambiente cerrado así nació la psiquiatría se viste de medicina se viste de medicina la primera legislación psiquiátrica que hay en el mundo es la francesa 1837 que es una medida una legislación de internamiento involuntario de pacientes psiquiátricos como medida de protección social y de ahí derivan el resto de legislaciones del mundo pero eso es un peligro sí estamos en mano de gente muy peligrosa porque claro aparte de todos estos casos en que no deberían ser psiquiatralizados debe de haber personas que realmente necesitan ese tipo de medicina que las ayude porque realmente sí que tengan una problemática real que no sabemos cuál es pero que debe de existir entonces esos casos que realmente necesitarían esa ayuda deben de quedar completamente perdidos entre los que realmente son casos inventados y realmente los que necesitan esa ayuda no la deben de recibir pues al final se estandariza tanto los procedimientos y se hace una rutina es una burocracia médica que realmente al psiquiatra probablemente no pueda o no quiera o no le dé tiempo a disfrutar de su profesión y uno de los casos más curiosos que se puede ver en la literatura médica en psiquiatría pues es el caso de un paciente al que se le interna en un psiquiátrico porque tiene un hablar incoherente porque parece que está viendo visiones no se sabe qué lengua está hablando parece una lengua muy antigua parece como que está poseído pero es un trastorno psicótico y se pasó varios años internado hasta que un psiquiatra que era húngaro dijo no pero si este señor está hablando en húngaro no está enfermo es una persona que tenía un problema en un momento dado y empezó a hablar en su idioma era un inmigrante estadounidense y se le internó como una persona poseída por una enfermedad psicótica cuando lo único que hacía era hablar en su idioma que era el húngaro en historias de estas hay muchísimas en la literatura médica cualquier cosa que se sale de la norma puede ser interpretado como una enfermedad también ha habido tratamientos psiquiátricos bastante crueles no sé si todavía se siguen practicando por ejemplo como el coma insulínico o las terapias de electroconvulsión ¿se sigue practicando esto? el coma insulínico ya no el coma insulínico produjo bastantes ¿qué era esto? explícalo ¿lo conoces un poquito? sí bueno el psiquiatra siempre históricamente ha intentado experimentar y dar razones a sus ideologías porque no le podemos llamar teorías siquiera entonces lo que veían es que después de un trauma muy intenso la gente se tranquilizaba algo que es normal tú estás muy nervioso te dan una paliza pues te tranquilizas así lo hemos hecho toda la vida hasta San Benito en la regla de San Benito lo decía pues que al niño al tonto que no es capaz de entender las cosas lo que hay que dar es unos azotes entonces el psiquiatra ha seguido un poco esa corriente y entonces pues ha experimentado con todo con latigazos antiguamente en los sanatorios con duchas frías con prácticamente sistemas de tortura directamente también fueron varios sistemas de tortura varios psiquiatras italianos que tenían una granja de cerdos no sé qué relación puede haber pero ocurre con bastante experiencia que para sacrificar a los cerdos les daban una descarga eléctrica porque se quedaban como más tranquilos y decidieron antes de sacrificarlos sí entonces decidieron probarlo con los enfermos mentales y así nació la también a través de los cerdos sí tienen que ver bastante los cerdos con la psiquiatría no lo sabía desconocías este vínculo entonces bueno pues se probó con los pacientes y parece que en algunos casos hubo resultados positivos por lo menos se tranquilizaban yo también me tranquilizaría si me dan una descarga en la cabeza entonces otra de las técnicas que alguien empleó es decir bueno yo he visto que los diabéticos cuando tienen una hipoglucemia y entran en coma luego pasan una temporada bastante tranquilos bastante apáticos con la emotividad bastante embotada entonces alguien decide vamos a provocar un coma diabético en un enfermo mental a ver cómo sale de ello y evidentemente pues si a una persona le inyectas insulina y le induces un coma insulínico pues cuando lo despiertas pues se encuentra pues fatigado cansado triste aplanado emocionalmente entonces eso se utilizó para 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 tranquilizar a pacientes psicóticos o emocionalmente inestables se desechó porque de algunos comas insulínicos algunos no salió entonces se vio que había bastante riesgo la técnica que ha pervivido durante muchos años es la terapia electroconvulsiva se sigue utilizando se sigue utilizando porque los riesgos a los que se veían sometidos los pacientes y los prácticos clínicos con la terapia electroconvulsiva como las fracturas fracturas espinales contracturas muy fuertes musculares se han reducido mucho utilizando junto a la terapia electroconvulsiva pues algunos medicamentos míos relajantes y para qué se supone que sirve esta terapia que consiguen cuáles son los efectos positivos yo he visto por ejemplo hay estudios científicos sí, sí hay muchos estudios científicos la verdad que en medicina hay muchos estudios científicos que no hay tampoco por donde leerlos pero hay revisiones clínicas que eso el gran tesoro de la ciencia médica son las revisiones científicas son gente especializada que recoge la documentación clínica de muchos experimentos que intentan dar validez a un tratamiento entonces cogen 200, 300 ensayos clínicos sobre terapia electroconvulsiva los analizan y sacan una conclusión no se fían de un experimento sino de 200, 300 y yo leí una de las revisiones sobre 200 y pico estudios científicos sobre terapia electroconvulsiva la conclusión es que no servía para nada ¿que no servía para nada? no que hacían lo único que producía los resultados científicos entonces bueno hay muchos resultados científicos muchos estudios pero hay muchos que dicen que sí pero en conjunto la conclusión de la revisión científica no es fiable debe de tener bastantes efectos efectos colaterales bestiales imagino bueno efectos colaterales es que las pocas mejorías que puede haber pues son muy breves no se conoce o por lo menos la literatura científica no lo expresa así no se conoce en casos de gente que se haya curado de una enfermedad mental con terapia electroconvulsiva y que las mejorías son muy breves pues en unos días están más tranquilos pues como cualquier persona que se caiga un río que te da un golpe en la cabeza también te vas a quedar unos días ahí yo mañana a lo mejor estoy muy excitado me caigo un río estoy a punto de ahogarme pues seguramente se me pase la excitación es un poco lo que ocurre si resulta que mañana tienen que tratarte una supuesta enfermedad mental ¿le preferirías una dosis antipsicóticos o una electroconvulsión? ninguna de las dos no eso es como bueno pero ¿tienes que elegir? no ¿sí o sí? no ninguna pero te obligarían en todo caso lo que decida el psiquiatra es que lo decida el psiquiatra lo decida el si es como si te van a condenar a muerte pues que decidan ellos no sé cómo lo vas a elegir vamos a resumir un poco ya para terminar vale pasos que hay que dar para evitar la violación de los derechos ¿cuál es la faena lo que tenemos que hacer intentar hacer para intentar que esto termine? bueno yo insistiré en lo que ya hemos dicho hay que dar visibilidad por parte de los profesionales o la gente que estamos luchando los medios de comunicación que esto le demos más visibilidad con casos reales con casos que podamos demostrar no que yo diga que se producen internamientos ilegales en España sino que la documentación que tenemos ya y que me imagino que habrá más personas como yo que tenemos esa documentación que la podamos mostrar la podamos enseñar en medios de comunicación en juzgados en foros internacionales etcétera y respecto a las personas y los familiares que están afectados por este drama lo que decía antes no es que desconfíen de los médicos o de los jueces o de los abogados no, no se trata de desconfiar por sistema se trata de tener uno mismo las propias garantías de que uno mismo busque una segunda opinión de que uno mismo analice lo que le están diciendo y saque su propia convicción que no se deje vender una moto y y luego pues buscar ayuda legal cuando haga falta también es cierto otra cosa este tipo de abusos en personas vulnerables emocionalmente vulnerables económicamente vulnerables que son donde más abusos ocurren es muy difícil luchar si ahora cogemos a un enfermo o un paciente diagnosticado de una enfermedad mental que lleva años en tratamiento que ha tenido varios entrenamientos involuntarios que no puede decidir si se toma o no se toma el tratamiento que encima vive con una pensión las posibilidades de que esa persona haga frente a esa situación son muy pocas pero sobre todo esas posibilidades se reducen si esa persona no tiene una actividad diaria continua hobbies, aficiones trabajos lo que sea pero tiene que estar ocupado y se reducen también mucho si esa persona que está en esta situación no tiene unas relaciones afectivas diarias una persona que no tiene una actividad diaria y que no tiene diez amigos en la vida con los que tomar café está perdida entonces yo sí que animo que si alguien se encuentra en una situación de abuso psiquiátrico antes de denunciar antes de pelear antes de rebelarse hay que reestructurar muy bien muy bien la vida que uno está haciendo reorganizarse cargar las pilas y cuando uno ya tiene una actividad continua diaria da igual que sea pasear hacer deporte hacer cestas de mimbre lo que sea pero una actividad un compromiso con la vida y diez personas con las que puedas quedar en cualquier momento para tomar café hasta ese momento no pelear porque no es soportable no hay persona pelear que te refieres enfrentarte al sistema sí buscar una abogada tienes que estar encubierto a nivel social familiar emocionalmente ¿te refieres a los enfermos a los familiares? los dos todos la situación de tensión que se vive cuando se empieza una reclamación administrativa o judicial por este tipo de cosas es insoportable envías el primer escrito no te contestan a la vuelta de dos meses vuelves a escribir no te contestan mandas entonces ya al consejero o al juzgado entonces ya te contestan pides informes pero te dicen esto por ejemplo lo hemos visto en algunos casos recientes un familiar está luchando contra el tratamiento involuntario de un paciente y entonces se encuentra con que la administración nos devuelve un informe en el que dice que ese familiar que está luchando por el paciente parece que también está enfermo entonces obtienes muchos recursos emocionales para aguantar este atropello y este abuso o es imposible pelear en este sistema entonces yo sí que lo que recomiendo es que la gente que se encuentre vulnerable y atacada lo primero es empezar por el principio hay que reestructurar un poco el entorno social y familiar conseguir apoyos emocionales conseguir una estabilidad de ánimo una estabilidad de actividad y luego ya meterse a pelear porque si no de verdad es imposible pelear en esta desigualdad de fuerzas también habría que redactar una ley orgánica ¿no? ¿esto a quién le tocaría? a los abogados a los legislativos a los políticos hay que exigírselo a nuestros políticos entonces no se está haciendo nada al respecto bueno hay iniciativas el problema es que los políticos están ahora en otros asuntos y esto no les parece urgente sería relativamente fácil construir una ley orgánica bastaría con coger lo mejor de las legislaciones que hay en el resto ¿tú estás dispuesto a ser perito asesor por ejemplo? no, bueno hay trabajos por ahí bastante buenos y yo he recopilado un poco cuáles son los criterios que se han seguido en otros países ya tienes una recopilación sí, sí, sí hay bueno yo por lo menos yo sí que tengo claro cuál sería el borrador básico de una ley orgánica que atacas esas tres cuestiones fundamentales el internamiento involuntario internamiento y tratamiento involuntario lo que es la incapacitación las curatelas y las tutelas y lo que es los criterios de impotabilidad de enfermos mentales que son los tres grandes áreas que están ahora mismo siendo violadas por la legislación y por la práctica clínica y yo creo que tampoco sería muy complicado el problema es primero que te escuche el político y que el político tenga la necesidad política de hacerle frente y eso solo se consigue dándole visibilidad a los casos ¿y a nivel médico qué podríamos qué se podría hacer cómo se podría luchar cómo se podría divulgación científica aquellos trabajos que se sabe y que existen y que no son visibles porque no hay revistas que los publican hay que hay que publicarlos hay que publicarlos y hay que hacerlos visibles ahí jugamos en contra de quienes controlan o financian las revistas científicas que son las farmacéuticas las revistas científicas hoy en día se han convertido en meros catálogos de medicamentos no en revistas de ciencia ¿estás satisfecho con esta elección en tu vida? ¿realmente crees que estás haciendo lo que tienes que hacer? sí sí hombre a mí me gusta ser enfermero que es lo que a mí siempre me ha gustado ¿te gusta más ser enfermero? sí lo que pasa es que estás el enfermero pero eres una especie de enfermero sí es lo que te iba a decir la profesión del enfermero es cuidar de gente entonces me siento muy satisfecho cuidando a una persona curándole unas heridas o sondando a un enfermo o acomodándolo en un quirófano o instrumentando pero ayudar a un enfermo a salir de todo este ambiente en un juzgado también es una forma de cuidarlo ver un informe de un psiquiatra y ver las cosas que no se sostienen clínicamente porque eres enfermero y lo has visto que eso es mentira pues también es una forma de cuidarles que por otra parte eso no lo puedes hacer dentro de un hospital cuando le cuentas a un enfermo oye te están tomando el pelo no duras un día sois muchos abogados sanitarios te encuentras gente que comparte esta visión no estás presente solo de la sociedad como te sientes es muy duro no a ver no podría ni decir cifras ni compararme ni nada yo creo que cada uno tiene su espíritu de lucha no sé si hay muchos o pocos sé que hay programas específicos de formación pero también sé que mucha de la gente que se dedica al derecho sanitario se dedica más a defender a profesionales y a farmacéuticas que a los pacientes eso lo tengo clarísimo pero me imagino que harán un buen trabajo no sabría poner hacer un juicio moral sobre su trabajo y sobre si su trabajo me beneficia a mí o a los pacientes no 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 podría decir porque una de las cosas tristes del jurista es que se vive muy cerrado en su propio mundo y en sus propios casos los casos de los demás son ajenos ¿Quieres añadir alguna cosa más? No pues que muchas gracias por darme esta oportunidad que ojalá sea visible que ojalá la gente comprenda lo que estoy diciendo porque a veces me lío mucho cuando hablo y no a lo mejor no soy capaz de transmitir bien las ideas y que estén atentos a más noticias a más proyectos y que la gente que esté preocupada por la psiquiatría o por el abuso psiquiátrico judicial pues que dé tiempo al tiempo y que ponga su granito de arena que todo tarde o temprano llegará Muy bien muchas gracias A vosotros It's time for Time for two It's time for Time for two It's time for Time for two It's time for two